No voy a comer, no voy a comer, no voy a comer. Aquí estamos en el Pital, en el Pital, Chalatenango, Chalatenango. Venimos de esa montaña, venimos de ese lado, de esa montaña, de ese lado venimos. Miren como pueden ver acá, que bonito se miran. Y vamos hasta allá, allá, por aquella montaña de abajo vamos a bajar. No hace falta todavía bastante. Pero miren como es la inclinada de acá, como se mira. Está miedo estar acá, está tiembla las piezas, uno va a estar acá. Espero que les guste, espero que les guste este bello pausaje que les estoy enseñando acá, del Pital, El Salvador.